dulce de la semana. Llegó el momento dulce a Punto Caramelo. Junto a Ileret, te invitamos a celebrar y compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Porque lo que nos hace bien, nos hace bien siempre. Y ahora, de una manera todavía más dulce. Ileret Stevia. Elegí lo rico. Tenemos todos los momentos dulces de la semana del equipo de Punto Caramelo en un bowl. Ajá. Ajá. Y granola. Y vamos a hacer así. Superbowl. Vamos a tener que ver si ya nos conocemos. ¿No? Va más de un año de programa. Y sabemos a quién puede pertenecer el momento dulce que voy a sacar. Yo arranco con uno. Si toco el mío, lo dejo. Lo volvés a poner al bowl, al superbowl. Descubrí que hay un videoclub en mi barrio. Este momento dulce para mí es de Quintín. Descubrí que hay un videoclub en el barrio. No, no es mío. Es mío. ¡Ey, Yulkin! Ayer, sí. Ayer... No hace falta que lo agarren. No se pare. Es tuyo, es tuyo. Te creemos, te creemos. No muestres DNI, nada. Ayer, caminando por mi barrio, Calle Artigas, en Villa Poirredón, pasé dos cuadras, caminé por dos cuadras que nunca camino y encontré un videoclub viejo, viejo, viejo que se llama California en donde también podés pagar tus cuentas. No entré, pero me prometí entrar y ese fue mi momento dulce. Hermoso. Ahora sacás un momento dulce y tenés que decir de quién es de los puntos caramelos. Fue muy dulce, Yulki. Fue realmente dulce. Bueno, este es obvio. Me confundieron conmigo mismo. Quintín. Muy bien yo. Si hubiese dicho conmiga misma hubiese dicho. Claro. ¿Cómo te dijeron? ¿Te pareció esa? Estaba en Rosario, en la puerta de un bar que se llama El Diablito y sale un pibe y dice, vos sabés que sos muy parecido a Tomás, Quinti, Palma. Ay, muy bien. Ay, amo. Y ahí yo dije, bueno, en la noche, en borracho, me debe estar curtiendo y boludeando. Claro. Entonces le dije, la verdad que no sé de quién hablás. Ay, muy bueno. Seguíamos ahí y yo le di un fuego, qué sé yo, y sabe una chica que estaba con él y el loco le dice, ¿no es parecido a Quintín la loca de mí? Y le dice, es Quintín, boludo. Era, sí. Y le muestro mi documento y el loco me dice, uy, perdón, no te quise ofender, no pensé que era, no, no, todo bien. Y le dije, me suele pasar que me confundan conmigo mismo. Hermoso, es un momento dulce. ¿En serio pasó? Pero te creo. No, digo porque nunca digo más en serio, pero para los momentos dulces soy verosímil. Elegimos creer. Muy verosímil, ahora tenés que sacar Sacate un pelpa. A ver si nos conocés. Estás con pistas ya ahí. No, no joda esto, uno solo, dale. Uno. Pero tengo que ver cuál es. No, no, uno solo. Está haciendo trampa. Ya está haciendo trampa. Es que son tan parecidas ustedes dos que pueden hacer lo mismo porque aparte dice, me eché una cita sorpresa. Es como que las dos se pueden tirar a dormir así. ¿Me eché una siesta? Ah, por preguntar eso de Sol. ¿Qué dice? Me eché una siesta. Me eché una siesta sorpresa. ¿Dice qué? Me eché una siesta sorpresa. ¿Y quién es? Sol. Dale, Julieta, estoy actuando para que adivine porque hay premio. Sí, muchos hablan de las fiestas sorpresas y lo mío fue una siesta sorpresa. Fue un momento que no estaba planeado, que no estaba premeditado. No suelo dormir siesta y mucho menos entre semana, pero estaba en el sillón como mirando al guito, no sé qué, de tarde. Y pimba, baba. Y pimba. No solamente fue un momento dulce por la siesta espontánea, sino también por la situación en la que, obviamente, uno sin alarma. Claro. Puede ser una desgracia también. Y sin embargo, fue perfecto. Me desperté como a los 23 minutos más o menos. Así que fue mi momento dulce y espontáneo de la semana. No hay misterio. Y me toca, a ver, adivinar quién es. No, es nervio. Este momento dulce que dice, escuché a albañiles cantando en una obra en construcción y para mí es de... Ay, qué nervios. Adivios de mi hermana, Julieta Pink. Muy bien. ¿A quién no le están construyendo un edificio en la espalda, en la esquina, a la vuelta? Porque todos tenemos, si vivimos en la ciudad, acá en la ciudad de Buenos Aires, están permanentemente construyendo. Bueno, cuando se ponen a la altura del piso donde vos vivís, parece que están en tu living. Claro. Entonces, las charlas que tienen, hay algo del sonido que... Igualmente, el sounds around. ¿Quién quiere más puré? Y ofrezco para todos, porque, digo, estamos viviendo todos en el mismo plano. Sí. Escuché una versión asa de Suave. De verdad. Cómo me mata tu mirada que dije, la verdad, salí al balcón y hice esto. Momento dulce de la semana gracias a Ileret, que también musicalizan y eligen el tema dulce de la semana que hoy lo traen a James Blunt. Casi, casi que en vivo. Escuchá. Ah, en vivo. Casi, casi que en vivo. Mi vida es brillante Mi amor es pure Mi amor es pura Mi amor es pura Mi veo un angel De esa que yo estoy seguro Ella me ha sorprendido en el subterráneo Ella me ha sorprendido Ella me ha sorprendido con otro hombre Pero no me perderé no dormir en nada Porque tengo un plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a clouded place And I don't know I don't know what to do Cause I'll never be with you Yeah, she caught my eye Out of the window But she could see from my face That I was fucking high And I don't think That I'll see her again That I'll see her again But we shared a moment That will lie to the end You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a clouded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you You're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true There must be an angel With a smile on her face When she thought that I should be with you But it's time to face the truth I will never be with you Like every Saturday, we share another sweet moment with Hileret Stevia Hileret Stevia is the only way to ensure that that you like will be naturally as you like Hileret Stevia Elegir lo rico Tu radio está donde vos quieras Urbana Play 104.3